¿Cuál es la intención de un servidor? Donde hablan los hechos principalmente, donde se vamos a dar resultados, donde yo creo que este gobierno está trabajando con hechos y no con palabras. Nos hemos dado la tarea de invitar a un señor, a un licenciado que se llama la licenciada Maragel, donde él estará representando los intereses de todos ustedes. Entonces, nosotros como autoridades municipales vamos a dar el siguiente compromiso que él tuvo al tomar votos y decir que él va a servirnos para los que menos alcanzaban algún apoyo, porque sabíamos que siempre los apoyos eran para las personas que tenían más ganado, las personas que tenían más tierras para cultivar. Ahora no, ahora queremos que sea todo parejo, porque todos tenemos obligaciones y así como tenemos obligaciones, tenemos muchos derechos. Ahorita les pido algo más, que estén atentos al llamado de cuando van a ser la regla de recuperación. Yo creo que no vamos a ser tan difíciles como las que teníamos en esa garrafa, pero también vamos a dedicar en esa garrafa para que se civilicen y ahí necesitan los recursos que podamos dar. He tenido platicas con el presidente municipal, donde le he dicho que ocupamos a algunos cuantos millones de pesos para esta nueva dirección de desarrollo sustentable, donde le daremos el trabajo que necesitan y ustedes serán representados por las personas que tenemos voluntades de decirles que este gobierno se genera para que les llevamos a ustedes todos los servicios de ustedes.